You're listening to Basic Spanish Conversations from Latin L. Vamos a Costa Rica y para aprender de Costa Rica vas a escuchar la entrevista que hice al profesor costarricense Arturo Mora. Vas a aprender sobre el clima de Costa Rica, un plato típico llamado olla de carne y también vas a conocer el significado de la expresión pura vida. Una expresión que los ticos, la gente de Costa Rica, usa todo el tiempo. Before we jump into the episode, here are two questions to think about while you listen. ¿Qué animales es posible encontrar en Costa Rica? ¿Sobre el plato olla de carne, qué ingredientes lleva? We'll check your answers at the end of the episode to see if you were able to understand. ¿Están listos? Sir, yes, sir. ¡Vamos! ¿Qué tal Arturo? Bienvenido. Para comenzar la entrevista, háblanos de ti. ¿Quién eres y qué haces? Saludos a Marco y muchas gracias por la invitación a este podcast. Me llamo Arturo Mora, soy costarricense y me dedico a ser profesor de secundaria. Soy profesor de inglés y también soy podcaster. ¿Dónde está Costa Rica? Costa Rica está en Centroamérica. Tenemos al norte, Nicaragua. Al sur, tenemos Panamá. Tenemos al este, el Atlántico. Y al oeste, el Océano Pacífico. ¿Cuál es la capital? La capital actualmente es San José y hace muchos, muchos años, la capital fue la provincia de Cartago. Interesante. ¿Y cómo es el clima? Costa Rica tiene un clima muy variado. Estamos en un paralelo, el cual nos entrega, en un país muy pequeño, muchos microclimas. Eso sí, solo tenemos dos estaciones, una seca y una lluviosa. Entonces, por ejemplo, en las costas un clima muy caliente. En las partes altas un clima más fresco de sol. En algunos lugares llueve mucho. En algunos lugares hay mucha neblina. Pero, usualmente, el tico se acostumbra a andar abrigo si hace frío en la noche o si hace viento. Y, tal vez, un paraguas o sombrilla cuando el clima está en invierno. Entonces, usualmente es tropical, muy caluroso. Algunos lugares con mucha lluvia. Y, si quiere un clima más frío, que para nosotros sería unos 15 grados centígrados, tendría que buscar las partes altas del país. Costa Rica es un país famoso por su naturaleza. ¿Qué animales es posible encontrar en Costa Rica? Bueno, es cierto. Hay mucha biodiversidad en mi país, Costa Rica. Pero quiero mencionarles tres muy curiosos que he podido verlos mucho en el Caribe y que también son muy importantes para el país. El primero es el mono capuchino o mono cariblanco. Que, si ustedes van a las playas de Costa Rica, posiblemente se lo encuentren ahí. También las tortugas. En la zona del Caribe es muy famosa la tortuga baula, aunque hay muchas más tortugas. Pero es una especie que se busca proteger por muchas iniciativas. Entonces, las tortugas es un tema muy importante para Costa Rica. Y, en lo personal, a mí me encanta el tema de las tortugas. Y algo muy curioso son los perezosos. Los perezosos tenemos de dos garras y tres garras. Y, en algún momento, incluso uno ha tenido que detenerse para que ellos pasen por la carretera o incluso ayudarles para que puedan estar a salvo. Esos serían tres animales de Costa Rica. ¿Y qué lugares turísticos nos recomiendas? Si vienen a Costa Rica, tienen muchas opciones. Pero uno de los lugares más impresionantes que tenemos muchas visitas es el Volcán Arenal. Está ubicado al norte del país, en San Carlos. Y, en Limón, les recomiendo que visiten el Refugio Silvestre Gandoca Manzanillo. Es un parque o un refugio y tiene una playa muy linda y, sobre todo, uno de los miradores más famosos de las playas de Costa Rica. ¿Qué plato famoso nos recomiendas? El plato típico hay muchos, pero les quiero recomendar la olla de carne por la cantidad de ingredientes que tiene y porque es muy común en cualquier lugar del país y tiene productos como papa, camote, elote, chayote, guineo, carne de res, también hueso de res, chile, cebolla, ajo, culantro. Se come con arroz blanco o arroz achotado, que es con un color como anaranjado, amarillo. Y es muy común que las abuelitas lo hagan para la familia grande el fin de semana para poder disfrutar en familia. Mmm, delicioso. Y para terminar, ¿nos puedes enseñar una palabra importante de tu país? Quiero enseñarles a decir pura vida. ¿Qué significa pura vida? Pura vida. La usamos como saludo, como despedida, como asombro, para preguntar, para referirnos a casi cualquier cosa. Un tico siempre tendrá la frase pura vida. Arturo, muchas gracias por todo. Una entrevista pura vida. Cool. Hey, amigo. Gracias por escuchar Basic Spanish Conversations. Do you have the answers to the questions I asked at the beginning? Let's see. Pregunta uno. ¿Qué animales es posible encontrar en Costa Rica? I'll give you a few seconds to answer. Arturo menciona tres animales, el mono capuchino, las tortugas y el perezoso. Because of the location and biodiversity of Costa Rica, there are many more, but he mentions those three notable examples. Pregunta dos. Sobre el plato olla de carne, ¿qué ingredientes lleva? La olla de carne se come con arroz blanco y lleva papa, camote, elote, chayote, guineo, carne de res, hueso de res, chile, cebolla, ajo y culantro. Those are a lot of ingredients. How do you do? If you want to study the episode with the transcript, this is available on Latin LS Blog. Agradezco a Arturo por participar en este episodio. Toda su información de contacto la encuentras en la descripción del episodio. Si te gusta Basic Spanish Conversations, te pido un pequeño favor. Por favor, deja cinco estrellas en tu aplicación de podcast y recomienda este programa a tus amigos. ¿Will you do it? Así me estás ayudando a crear más contenido para ti. Y si quieres recibir novedades sobre nuestro contenido, suscríbete a mi newsletter, donde vas a recibir todas las novedades que Latin LS tiene para ti. Es gratis y puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento. Para más información, visita www.latinel.com. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!